Bienvenidos un día más a Black Meat Wukong. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver cómo conseguir un espíritu secreto que se llama Larvamor Anciano. Hace unas cuantas horas, ya, bueno, esta mañana, para ser exactos, os traje al canal guía de la localización de 5 cofres más el jefe Larvamor Anciano, ¿vale? Si no habéis visto ese vídeo, os lo voy a dejar en los comentarios fijados, porque básicamente necesitamos matar a ese jefe para obtener esto, Larvamor Prototípico, ¿vale? Además, vais a necesitar 3 capullos de arroz. ¿Cómo se consiguen los capullos de arroz? Simplemente aquí en el capítulo 4, gente, todas estas cosas que ustedes veis aquí, ¿vale? Si las rompéis, os pueden dar capullos de arroz, ¿vale? Necesitáis 3. Una vez que tengáis esto, gente, ya podríamos ir a obtener el espíritu. Ahora, habrá gente que ha visto mi vídeo de cómo obtener esta transformación. Vídeo que vais a tener también en el comentario fijado, ¿vale? Lo vais a tener en el comentario fijado, porque básicamente, gente, necesitáis tener este objeto de aquí. El cual, si lo usamos, nos van a llevar a una zona concreta. Si ya lo habéis usado, gente, simplemente en el altar, ¿vale? Pues venís aquí, pergamino, ruido, ¿vale? Una vez aquí, simplemente entráis. Venimos aquí, teniendo ya el larva mor, y teniendo esta zona ya desbloqueada. Y hablaremos con este tipo que está aquí, ¿vale? Simplemente imitar lo que estoy haciendo yo. Aquí le estamos dando el larva mor a él. Ahora, gente, vamos a venir hasta aquí. Vamos a interactuar con esto. Vamos a descansar únicamente. Entonces, nos vamos a acercar a este lugar de aquí. Si os fijáis, ahora tenemos aquí la larva y podemos alimentarla. La tenemos que alimentar tres veces. Ya la hemos alimentado tres veces. Nos aseguramos de que ya no lo tenemos, ¿vale? Importante asegurarnos de que no tenemos nada aquí. Y ahora, simplemente, vamos a volver nosotros a descansar. Si os fijáis, gente, ahora tenemos ahí el espíritu, ¿vale? Entonces, simplemente es acercarnos y recogerlo. Y, pues, ya tendríamos el espíritu del Armador de Larva Morancia. Así que, gente, espero que el video sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Lo dicho, el cómo desbloquear esta zona y la localización de Larva Morancia, lo vais a tener en el comentario fijado. Un saludo. Un saludo. Un saludo.